Muchas gracias. Bueno, brevemente, tres, cuatro o cinco comentarios en relación a lo que aquí se ha dicho. Señor Abascal, hombre, al señor Simón se le llama doctor porque es médico. A usted a veces le llaman soldado de una chola mili. O sea, que tampoco se ponga tan estupendo. Señor Casado, usted ha dicho, literalmente, al señor Illa, no podemos permitir, señorías del Gobierno, que antepongan la salud al trabajo. Es bestia, ¿eh? Es bestia. Al final se trata de que la gente de Vallecas vaya a poner cafés o cervezas a su gente de Núñez de Balboa. De facto es eso. Y se sigue metiendo, y nosotros tenemos enormes diferencias con el señor Illa y con su partido, sobre todo en Cataluña, pero se sigue metiendo con él, con cierto clasismo. Y le llaman ministro filósofo, ¿no? Es filósofo, entonces no sabe de lo que habla. Y ustedes tienen una presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que era community manager del perro de Aguirre. Si ustedes le llaman al señor Illa ministro filósofo, imagínense, es como si nosotros le llamáramos a la señora Ayuso, presidente de la comunidad, community manager. O sea, que dejen de faltar el respeto a la gente, sobre todo con tanto clasismo. Y viene a decir otra vez que España, o hay quien dice que España es una dictadura, cuando España, Cataluña, Euskadi están aplicando medidas que están aplicando muchísimos países en el resto de Europa. Porque Francia se equivoca, Alemania se equivoca, Italia se equivoca, Reino Unido se equivoca, Holanda se equivoca, Cheque se equivoca, todos se equivocan. Y además España es una dictadura. Hombre, tiene enormes carencias democráticas y nosotros lo sabemos. Pero en cuanto a la aplicación de medidas contra el virus, está haciendo muchas de las cosas que se están haciendo en Europa. Pero le hago una pregunta. Su colega, su amigo, Leopoldo López. Hombre, se ha ido, según ustedes, de una dictadura para venir aquí, a otra dictadura socialcomunista. ¿No? Y con esto ya acabo, me dirijo a la gente que nos está viendo, que nos verá. Es muy probable, es muy probable que en muy poco tiempo, en muy pocos días, estemos aquí otra vez debatiendo y aprobando medidas aún más duras. Es muy probable, es muy probable. Vienen tiempos terroríficos, muy duros. Y quienes les digan lo contrario, directamente les mienten. Y ya vale de mentiras. Ya vale de políticos y de políticas diciendo mentiras. Toca decir la verdad. Y vienen tiempos durísimos. Pero entre todos y todas debemos sacarlo hacia delante. Tengamos la bandera que tengamos en el balcón. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.